MISTE Mano izquierda Vamos a hacer los Cinco primeros compases Mano izquierda Hace mi bemol Si Fa Hace mi bemol Séptima Para ir a Fa menor O sea, primero Vamos a dar un poquito de voz Luego El mi bemol Hace con fa Si bemol Re fa Y luego hace Lo mismo la mano izquierda Mi bemol Si bemol Fa Y cuando haces el fa Haces Sol menor Sol menor Con el fa Con el séptimo grado Que es el mi bemol Con sol si Tercer grado Fa es el Noveno grado Que lo repite aquí El noveno grado También diré que mi bemol Mayor séptima Podemos hacer Con la mano izquierda Si bemol Si bemol menor Sol menor Si bemol Si bemol Luego hace Mi si Mi bemol mayor séptima Que hace el sol menor aquí Y fa Menor séptima Y ahora empieza la melodía Si sol re Que armonía hace aquí Si Mi menor Mi menor Hace Mi menor Pero con el si bemol En el bajo Y la bemol En la mano izquierda Si bemol Es mi bemol Bajo si bemol Y ahora hace Re Y en el bajo Mi bemol Para ir a mi bemol Mayor séptima Y ahora Si bemol menor Mi bemol Mayor séptima Para ir a la bemol Bueno Esas dos líneas Estudiándolas despacio Hacéndolo poco a poco Iremos Cada día dos líneas Y lo completaremos Se va repitiendo Muchas veces Para quedarse Bueno Empezamos Misty 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 Gracias.